La motociclista quedó con lesiones tras ser impactada por una camioneta la noche de este jueves en el kilómetro 13.5 de la carretera Panamericana Sur. Aparente respeto a una señal de alto dejó como saldo lesiones en el rostro y fractura en el brazo de la motociclista Jocelyn Marina Velázquez de 24 años de edad. Al ser impactada por esta camioneta la noche de este jueves en el kilómetro 13.5 en entrada a la comarca Amundetabor. Venía en su preferencia, vamos para el sur, vamos para San Rafael del Sur y la señora venía saliendo de aquí de Montetabor y se lanzó del carril y entonces ahí fue donde impactó la muchacha porque se lanzó imprudentemente, rápido, entonces la hizo dar vuelta en el aire. ¿Y a la casco la muchacha al momento del accidente? Sí, a su casco se le quebró a la hora del impacto y ya salió en el aire. En la camioneta viajaban dos señores quienes venían saliendo de la parroquia San Antonio al momento que ocurrió el percance vial. Familiares de la lesionada expresan que la pareja supuestamente no quería hacerse responsable. La señora dice de que nosotros veníamos de allá y nosotros vamos para nuestra casa, ya en nuestra preferencia. Y entonces la quien se lanzó el alto fue ella, ahora dice de que no, entonces no quiere hacerse responsable del accidente, ya, entonces, bueno, vamos a pegarlo a la policía porque ella de él, la policía levanta el croc y lo levante legalmente y no se va a hacer lo que ella diga. Debido al estado delicado en el que se encontraba la lesionada, fue trasladada de emergencia al hospital Dr. Fernando Vélez Pai, en tanto agentes de la Dirección de Tránsito Nacional realizan las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de ambos conductores. Con la colaboración periodística de Heidi Estrada e imágenes de Francisco Espinosa, les informó para Acción 10, Tairis Guerrero.